Puedes pasarte todas las navidades metido en la cocina o puedes seguir las sencillas recetas de Elena y Merich. Para que no nos compliquemos en estas navidades. En las que el ingrediente más importante es hacerte la vida más fácil. Tartalitas express para hacer en 5 minutos. Estas fiestas precocina con sabor casero, platos preparados y listos en tan poco tiempo. Rapidísima, con cosas que encontramos ya hechas. Que solo tendrás que preocuparte de disfrutar al máximo con tu familia. Y así nos dedicamos a otras cosas que no estarán en la cocina todo el día. Disfruta de unas navidades fáciles en Canal Cocina. Canal Cocina, la comida nos une.